Hola a todos, yo soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy veremos cuál es ese maravilloso horóscopo que nos tiene deparado este gran mes de septiembre para el signo de Pisces. Y pues bueno, antes de comenzar quiero agradecer a ti que te has suscrito a mi canal, a ti que le diste click y que lo has compartido, porque gracias a ti cada día somos más y más personas en la maravillosa energía de Lanza de Luz. También te quiero invitar a que si tú deseas alguna consulta personalizada, ya sea de tarot, alguna sesión de reiki, alguna sesión de angeloterapia, limpieza energética o sanación de emociones, me puedes contactar en Facebook, estoy como Tienda Esotérica Lanza de Luz, ahí me envías un inbox e inmediatamente podemos agendar tu consulta personalizada. No importa si es a distancia o presencial, o sea, tú y yo juntos, ¿ok? Así que pues date la oportunidad de vivir la experiencia de Lanza de Luz de todas estas oportunidades que te pone el universo para que vivas mejor, en éxito, en armonía y en prosperidad. Y pues bueno, ahora sí vamos a comenzar con este maravilloso horóscopo para el mes de septiembre, signo de Pisces. Aquí te dice en tu futuro inmediato que hay un miedo, hay un camino, hay un nuevo camino, estás recorriendo, estás conociendo nuevos lugares, estás adaptándote a esos nuevos momentos en tu vida, pero también viene un miedo. Vas con mucho temple, debes de dar un poquito más largos tus pasos en la vida, no tengas miedo porque obviamente estás protegido, protegida por el terreno espiritual, si no pues yo te puedo ayudar a que eso suceda. Pero debes de hacer a un lado tus miedos, debes de ser un hombre, una mujer segura de ti mismo, seguro de ti misma, para que las cosas vayan funcionando de la mejor manera. En el mensaje angelical en este mes te dicen los ángeles que ha llegado el momento de descansar. Posiblemente sí duermas a tus horas, pero la cabeza, la mente y el cuerpo no los descansas como deben de ser. Cuando yo hablo de descansar o los ángeles nos mandan este mensaje de descanso, es que ya no pienses en nada. Cuando ha llegado el momento de soñar, deja tu mente en blanco, tranquilízate, ya no pienses en qué vas a solucionar mañana o qué va a pasar el día de mañana para que ya no te angusties. Así que ha llegado el momento de descansar acompañado por este maravilloso ángel que va a estar ahí protegiéndote con esas alas, te va a dar la claridad en tu mente, lo que tú necesitas para que tu descanso sea reparador. En la cuestión del negocio, en la cuestión del dinero, pues viene ahí el éxito, viene ahí la fortuna, viene el trabajo. Así que pues nada más ten un poquito de cuidado con esas alianzas que has hecho en la cuestión laboral para que no te lleves ahí alguna desilusión. Siempre está bien al pendiente de lo que estás haciendo y lo que estás manejando. En la cuestión amorosa estás muy estresado, hay mucha represión. Cuando yo hablo del amor no únicamente hablo de las personas que viven en pareja, matrimonio, noviazgo. No, no, no. Hablo del amor en general, del amor que hay en ti hacia los demás. Y obviamente pues aquí me habla de una represión. Estás muy reprimido, muy reprimida en la cuestión del amor por esas traiciones que has estado viviendo. No estás a gusto. Ahora sí estoy hablando de la pareja. No estás a gusto con la persona con la que vives, con la que compartes tu vida. O sea, si estás soltero pues de igual manera estás muy dolido, muy dolida, muy traicionada y eso te impide iniciar una nueva relación y pues te tiene como muy, muy, con una represión ahí muy fuerte. Así que pues yo te recomiendo que te metas a la oración, a la meditación para que empieces a cambiar esa energía de represión que hay en tu vida. En el mensaje de los cuatro acuerdos de vida te dice no tomes nada personalmente. No te juzgues a ti mismo. O sea, no estés en tu contra, no te boicotees, no te critiques porque es lo peor que puedes hacer. Imagínate cuando alguien nos critica, cuando alguien nos boicotea, ¿cómo nos sentimos? Ahora imagínate que tu espíritu, que tu mente, tu cuerpo se dé cuenta que eres tú mismo el que te pone el pie y por eso no puedes salir adelante. Yo te sugiero que esta imagen, que estas palabras que están aquí, las pongas en un lugar visible para que te lo tatúes, te lo aprendes y lo practiques todo el mes de septiembre que es lo que te va a dar esa tranquilidad. Ahí está la respuesta a todos tus problemas de los cuales has venido arrastrando. Y bueno, atrás de este mensaje también te invito a que le tomes una captura de pantalla y lo pongas en una hoja o lo pongas en un lugar en donde lo puedas ver todos los días durante el mes de septiembre y te lo tatúes y lo aprendas. Dice, la opinión que tienes acerca de ti mismo podría no ser necesariamente cierta. Por eso no debes tomarte a pecho lo que dice tu propia mente. Así que pues ahí está el mensaje de los cuatro acuerdos de vida. Espero te haya funcionado y te funcione para que cambie tu entorno. Te voy a dar tus puntos de la suerte. Estos puntos los puedes complementar a lo largo del mes con los horóscopos semanales que voy a estar subiendo. Así que tu día de la suerte es el domingo. Tu hora es a las 7 de la mañana. Tu color es el azul, el dorado y el blanco. Para que puedas tener ese descanso. Tu número de la suerte es el 7. Es un número de poder, es un número cabalístico. Así que te va a ayudar mucho en tu entorno. Así que pues espero te haya gustado tu horóscopo mensual para el mes de septiembre. Comparte, comenta y suscríbete. ¿Ok? Yo soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!